Desde Rafaela los invito a viajar a la ciudad de Santa Fe, porque allí la empresa Wigner Refrigeración tiene novedades. Fundamentalmente están desarrollando equipos con bajo impacto ambiental. Vemos la nota. Sí, sabemos que la época invernal atrae quizás la capacitación a los nuevos productos en calefacción. Acá en Santa Fe y Paraná que hicimos ayer, estamos presentando los nuevos productos en caldera de condensado que es lo último que se está usando a nivel europeo. ¿Qué aprovechamiento, qué mensaje técnico hay que dar a esto de que ustedes ya tienen una identidad plena en la sustentabilidad, como lo hacen en la climatización, en los aires acondicionados, en distintos ambientes industriales y también sociales, de esto que tenemos que respetar cada vez más el medio ambiente? Y sí, casi antes comprar o adquirir un producto que sea amigable con el ambiente o con la ecología, representa un valor muy alto. Hoy en día podemos decir que estos productos que son productos europeos, están al mismo precio de un producto quizás que no brinda estas certificaciones. Y la verdad que hay que pensar, aparte, ahorrar también la parte económica, que hoy en día los servicios han subido bastante. O sea que son elementos que se amortizan fácilmente por el ahorro que determinan. Exacto, sí, sí, esa es la idea. Cuando nosotros hablamos de una caldera, de un termotanque o hablamos de un sistema de climatización, hablamos de un producto que en la casa va a estar pensado 30 años o 40. Entonces la idea de los sistemas que nosotros hacemos el proyecto y desarrollamos es para que el cliente en los próximos 3, 2 o 3 años ya empiece a ver el ahorro energético y que también ese ahorro haya sido para poder recuperar ese gasto inicial que tuvo. La gran respuesta de profesionales que están comprometidos en esto de ambientar los distintos escenarios y por supuesto climatizar y en este caso brindar agua caliente para todo un hogar demuestra que hay mucho interés y demuestra que hay posibilidades de comercialización ya de una manera muy importante que está asimilada por los usuarios. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos por la recepción, nos han atendido muy bien aquí en Santa Fe, que por ahora estamos jugando, como decir, de visitante y nos han recibido muy bien. La verdad que interesa mucho el producto porque, como te decía, son productos que estamos comercializando y haciendo el proyecto global de toda la obra, desde una casa hasta edificios como hemos hecho acá en Santa Fe. Pero Winyan ya tiene una identidad plena en muchas empresas e instituciones de aquí de Santa Fe, lo cual los va a obligar que muy pronto Winyan esté con un lugar físico identificado en esta ciudad. Sí, sí, totalmente. La decisión está tomada y bueno, estamos por ahí acomodando un par de cositas para poder trabajar, pero sí, nos encanta el público de Santa Fe y los profesionales que nos apoyan mucho. Felicitaciones y por todo esto el muy bien permanente para Winyan, que está definitivamente insertado ya en esto, tanto a nivel industrial como en este caso, llevando el confort a todos los domicilios, no solamente de Entre Ríos, sino también ahora también la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Sergio.